5 razones por las cuales Pennywise no es malo, y es más bueno que el mismísimo Spider-Man. 1. Pennywise tomó la forma de un payaso, ya que él sabe que estos son buenos y entonces él no puede ser malo, además Pennywise también canta y baila al igual que los babosónicos o los pirringdines, no hay forma de que sea malo. 2. Pennywise al igual que Thanos, quería ayudar a controlar la sobrepoblación en Derry, y, como se pudo observar en las películas, Derry estaba lleno de niños bully y papás que no le ponían atención a sus hijos, sin contar que los ciudadanos, los policías y hasta las autoridades políticas no brindaban apoyo para acabar con todo el acoso, ¿qué caso tendría que hubieran tantos niños si solo iban a ser víctimas de todas las bajezas de este pueblo? Pennywise solo ayudó a controlar este desbalance, la forma en que lo hizo son detalles menores. 3. Su traje de payaso representa aspectos religiosos, el color blanco representa el Espíritu Santo y el color rojo la sangre de Cristo. 4. Como se mencionó varias veces en la secuela de eso, el más culpable es Jordi, ya que él no siguió el consejo de no hables con desconocidos, la gula hizo efecto en la conciencia de Jordi, y por querer unas palomitas, mamó, pero todos culparon a It, claro, el payaso fue el culpable, pero no, no hay que olvidar que Bill no quiso jugar con su hermano y él también es culpable, todos son culpables pero es más fácil señalar al payasito, ¿no? 5. El club de los perdedores abusó psicológicamente de Pennywise, mientras el pobre payasito vivía en las alcantarillas tranquilo comiendo esperma ultra desarrollado, los perdedores hijos de puta allanaron la morada de Pennywise, destrozando todo a su paso, obviamente este pobre payaso se tenía que defender de alguna manera y por accidente se le resbaló un fierro en el estómago de Eddie, pero lo que siguió después es muy lamentable. A base de insultos, ataques verbales y lo que se conoce como, bullying, Pennywise fue reducido y humillado hasta que psicológicamente se sentía como un bebé, ¿tú entrarías a la casa de una persona con problemas mentales, a destrozar, intimidar y atacar? Dime que no te dio dolor y lastima ver como Pennywise, intentaba evitar con sus manitas que le arrancaran su corazoncito, pobrecito feto ingeniero. 6. Pennywise no decidió caer en la tierra, su naturaleza es carnívora y por ende actúa por origen, el único culpable es Diosito que lo mandó a la tierra, pero como Diosito es un personaje de otro libro de ficción, entonces el gran culpable es Stephen King. En resumen, te pido por favor que tengas empatía y te pongas en los zapatos de Pennywise, ¿te gustaría pasar por lo que ha pasado? Esa pobre alma come cada 27 años, y en la única oportunidad que tiene para comer, se la arruinan un grupo de inadaptados bullis que no tienen respeto, ni empatía por alguien, yo leí el libro y vi las dos películas, te pido un poco más de respeto hijo de toda tu puta madre, es una película familiar, terra verga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!